La Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención, porque esas noticias por lo mismo… ¿Cree que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? ¿Quién sabe? Lo que sucede es que me llama la atención, porque ojalá y no sea cierto, y que no sea como lo están difundiendo. Pero me llamó la atención porque el país, Líbano Sáenz, él reforma, creo que hasta lo trae de ocho columnas y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Fusilan a 17 en velor. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces, se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos, o sea, sí dos vehículos, casquillos en unas bolsas, partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más.